Buenos días, hoy vamos a hablar del tema usos de la computadora en nuestra área de computación. Soy el profesor Eduardo y te habrás preguntado alguna vez qué cosas podemos hacer cuando utilizamos la computadora. Bueno, en realidad se pueden hacer muchísimas cosas que te voy a mostrar a continuación. La computadora nos permite jugar, oír música, ver películas, escribir ya sea cartas o un correo electrónico, comunicarnos con nuestros familiares y amigos y aprender. Además, la utilizan nuestros padres en su trabajo. Nos permite hacer compras online, además de navegar por internet, entre muchas otras cosas más. Espero que esta información te haya sido de tu agrado.